Efectivamente, el lunes va a ser el último día de clases en función de que el cronograma de pagos que ha expresado la provincia termina cobrándose el 15 de julio, es decir que la mayoría de las maestras y los maestros de la provincia de Santa Fe que son los que menos cobran, van a terminar cobrando a mitad de mes. Entonces en ese sentido el lunes va a ser el último día porque el día martes y el día miércoles ya estaríamos pasados de los últimos días de cobro necesarios, habría retención de tareas. Así que para darle un corte por los anos terminamos el lunes, vamos al receso a partir del día jueves y después del receso veremos si hay o no vuelta a clases en función de que haya o no convocatoria paritaria o que haya alguna propuesta sobre él. La Ministra ya anunció una especie de modalidad para el regreso de la vuelta justamente a clases después de este receso invernal, ¿lo ven probable? Yo no sé si la Ministra vive en Disneylandia o no ve lo que está pasando alrededor. Sinceramente me parece que la situación estructural edilicia de la provincia de Santa Fe en las escuelas, la situación sanitaria, la situación de los papás y las mamás, la situación de la docencia está estallada. Si no hay políticas públicas claras para ordenar la vuelta a clases del sistema educativo va a ser muy difícil. Yo creo que hay una gran falta de asesoramiento a la Ministra, no solamente en las cuestiones pedagogicas que ya son evidentes, sino también en las cuestiones sanitarias. Me parece que volver a clases representa tener un montón de cuestiones resueltas que van, desde cómo van a trasladarse los chicos y las chicas, si van a ir en el transporte público, van a ir en el transporte escolar, si van a ir compartiendo el auto, si van a ir sin compartir el auto. Si le vamos a tomar la temperatura a la entrada, no se la vamos a tomar a la entrada. Si va a haber una declaración jurada de cada papá o de cada mamá respecto de si tienen síntomas o no tienen síntomas. ¿Qué pasa cuando hacen síntomas? Porque no los podés discriminar y meternos en una aula aparte. ¿Qué va a pasar en el nivel inicial que son los más chiquititos? ¿Qué va a pasar en la educación especial que tiene otra particularidad? O sea, hay 2 millones de cosas para resolver que la Ministra no tiene respuesta. Entonces me parece que se requieren no solamente políticas públicas complementarias, sino también una gran concientización a toda la comunidad, porque en realidad cuando abramos las escuelas empezamos a hacer que el virus esté dando vueltas por todos lados. Y si nosotros no nos cuidamos y no cuidamos al otro, es difícil que la situación no empeore. Por otro lado, ya se habló de un posible descuento por estos días de paro, por este martes y miércoles, que no va a haber clases ni docentes en la provincia de Santa Fe. Ah, pero eso es una burrada jurídica. Más allá de la cuestión ideológica partidaria, es una burrada jurídica. Si un empleador no le paga el sueldo a su trabajador y el trabajador hace paro para cobrar ese salario, no le puede descontar los días. Si nosotros aplicamos ese criterio, cualquier empleador de la República Argentina, de la provincia de Santa Fe, de cualquier empresa, de cualquier negocio, de cualquier kiosco, no le paga el sueldo a su trabajador, le paga después del 20 y encima le descuenta los días y la persona le reclama. Es una barbaridad que no admite mayores explicaciones jurídicas. Un alumno de primer año de Derecho se ríe en la cara de lo que ha dicho el Ministro de Trabajo, lo cual es grave que lo haya dicho el Secretario de Trabajo de la provincia, digamos, que supuestamente es la persona que debe defender a los trabajadores. Es terriblemente grave.